Damas y caballeros, presentamos un nuevo hit musical, agrupación Los Bonis Otra vez llorando está mi corazón, otra vez le han pagado con traición Quiero tomar mucho licor para olvidar de aquel amor que me engañó a mi corazón Mis amigos no me quieren comprender, porque sigo tomando tanto licor Mis amigos no me quieren comprender, porque sigo tomando tanto licor Quiero borrar las penas de mi corazón, tomando y tomando así que voy a olvidarte Quiero borrar las penas de mi corazón, tomando y tomando así que voy a olvidarte Y solo sé que tomando y tomando te voy a olvidar, mi guapita linda Otra vez llorando está mi corazón, otra vez le han pagado con traición Quiero tomar mucho licor para olvidar de aquel amor que me engañó a mi corazón Quiero tomar mucho licor para olvidar de aquel amor que me engañó a mi corazón Mis amigos no me quieren comprender, porque sigo tomando tanto licor Mis amigos no me quieren comprender, porque sigo tomando tanto licor Quiero borrar las penas de mi corazón, tomando y tomando así que voy a olvidarte Quiero borrar las penas de mi corazón, tomando y tomando así que voy a olvidarte Mis penas de amor las moraré, tomando y tomando así que voy a olvidarte Joey Estudios